Entérate, Verónica Castro defiende a su hijo. Hay que taparse la boca antes de hablar de su hijo, es lo que dice. ¿Por qué salió esto? Pues bueno, recordemos que Yolanda Andrade aseguró que Cristian golpeó de manera tan brutal a Verónica que incluso la mandó al hospital, mientras que Gabriela contó oscuros detalles de su matrimonio, como el hecho de que Castro era muy violento, infiel y tomaba leche de biberón. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Bueno, pues después del escandalazo de que según Cristian Castro golpeó a su mamá, golpeó a Verónica Castro de una manera brutal hasta para mandarla al hospital, hoy sale Verónica a, según desmentir este hecho, a decir que no es cierto, que qué barbaridad. Vamos a ver qué dijo y después sacamos nuestras propias conclusiones. Verónica Castro habló con Janet Arceo, en este caso en una entrevista en línea, y dijo, Sí, me duele bastante, me duele que lo estén molestando. ¿A quién no le va a doler? Que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando tantas cosas ilógicas. Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también pues bendiga a esas gentes que tienen la boca tan sucia. Hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas afección respiratoria y aunque no te vayas a infectar, puedes infectar a los demás. Hay que usar tapa bocas. Entonces, pues sí se veía bastante molesta, frustrada, desesperada de que estén hablando tan mal de su hijo. Y es que Cristian Castro tiene un antecedente difícil, ¿no? Recordemos que en este caso, su esposa Carol Victoria fue quien ya lo había demandado y lo había acusado de ser tanto violento como grosero. O sea, esas son de las cosas que dijo y lo acusó de maltrato físico y psicológico. También dijo Verónica Castro, el pez muere por su boca. No hablemos si no tienes nada bueno que decir y dices puras penes. Grossería. Mejor no digas nada. La gente, si no tiene cosas buenas que decir, que mejor no diga nada. Y la otra, que se busque en una vida porque parece que no tienen vida y que no tendrá nada que hacer. La gente, yo tengo muchas cosas que hacer. Cállense ya. Si no saben, no hablen. No tiene caso. Eso es lo que dijo Verónica Castro. Así que, pues, como toda mamá, ya sabemos cómo se ponen las mamás. Tenemos el ejemplo también de Erika Buenfil. Entonces, tal vez, o no sé ustedes. Ustedes son mamás. Algunos de ustedes. Entonces, ¿ustedes creen que una mamá sería capaz de taparle a su hijo el hecho de que la golpeó tan brutalmente que la mandó al hospital? ¿Ustedes creen que una mamá sería capaz de sacrificar eso, esa historia y decir, no, no es cierto, con tal de que su hijo esté bien, su hijo, pues, no se esté manchando su reputación? O, pues, o que si la hubieran mandado al hospital, sí, obviamente no estaría diciendo todo esto. Esa es una opinión que me interesa saber de ustedes, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí Cristian en su momento dijo que habían dicho que él había jaloneado a su exesposa y que se había jaloneado con su mamá, pero dijo, jalone siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías. A veces groserías entre parejas o groserías entre parientes. Es bueno decirlas y luego pides perdón, ¿no? Como que puedes decirlas y luego pides perdón. Bueno, eso dice Cristian, pero lo siento, pero no, no es normal. Lo siento. Eso solo es normal para alguien violento. Pero en mi familia no nos jaloneamos así. Yo no le digo de groserías a la gente. Entonces, pues, haya él y su reputación. ¿Tú piensas que es capaz Cristian de haber golpeado a su mamá? Déjamelo en comentarios, dale like si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué estaba pasando con los familiares. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau.